Es imposible que no te importe lo que las demás personas van a pensar de ti. Como seres sociales tenemos una necesidad inherente de querer ser aprobados y de pertenecer a un grupo de personas. Y a veces, ¿verdad?, la opinión negativa de alguien puede representar una amenaza para la conectividad y para la aceptación de las otras personas. Entonces, por esta necesidad inherente, nos va a importar lo que otras personas piensen de nosotros. Una cosa es que te afecte, ¿verdad?, y otra cosa es cómo respondes a esa afectación. Que ahí es donde creo que está lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos responder. Te voy a contar una historia que a mí me pasó sobre esto. Que es que cuando yo empecé a hacer este contenido y a lanzarme en redes sociales y a hablar de lo que me gusta y lo que tú quieras, curiosamente, las personas que me rodeaban, las personas cercanas, fueron las primeras en burlarse de mí. Personas con las que fui a la preparatoria, con las que me llevé muy bien, con las que salía. Personas que incluso fueron a comer a mi casa, que siempre traté bien, que nunca les hice nada malo. Realmente, al contrario, siempre fui bueno, gentil y generoso y buena onda con estas personas. Bueno, estas mismas fueron las primeras en burlarse de mí y en criticarme y mofarse. Y no te voy a decir que no me afectó. Claro que me afectó. Porque te empiezas a cuestionar como, oye, ¿qué hice mal, verdad? ¿Qué les hice a estas personas? No les he hecho nada. Siempre fui bueno con estas personas y ahora resulta que me tratan de bajar, que me critican, que se burlan de mí. Y eso no es para nada agradable. Pero, ¿sabes una cosa? Ahí entendí que no podía ser nada al respecto en cuanto a que me dejara de importar. ¿Por qué me va a importar? Obviamente, prefiero. ¿Quién no preferiría agradar y ser aceptado por otras personas? Yo creo que todo el mundo preferiría. Pero, obviamente, si eso tiene un costo tan alto como dejar hacer lo que quieres, pues, bueno, ahí el costo viene siendo mayor que la recompensa, quizás. ¿Y cómo fue que lidié con eso? Pues, bueno, primero que nada, empecé a discernir en que, la verdad, las críticas o las burlas no tenían ningún fundamento. No había una crítica constructiva detrás, sino que era pura burla. Pura alienación. Puro ninguneo. Y entendí que muchas de estas críticas también esconden una historia personal de cada persona. De ellas. Entiendo que quizás pudiera esconderse a lo mejor una frustración personal, ¿verdad? Que hace que, pues, a lo mejor ellos no se han atrevido a salir de su mundo y hacer las cosas que quieren. Y en el momento en que ven a alguien cercano que lo está haciendo, pues, tratan de bajarlo. A la miseria a veces les gusta estar acompañada. Pero también hubo algo mucho más importante que me hizo saber lidiar con esto, que es esperar la crítica. Ahí entendí que si personas que te conocen y con las cuales fuiste una buena persona y siempre trataste bien, te terminan criticando por algo que haces y burlándose de ti, entonces, eso quiere decir que cualquier persona lo va a hacer. Imagínate las personas que ni te conocen. Pues, claro que te van a criticar. Entonces, algo que me sirvió fue esperar la crítica. Como dijo Seneca, lo que no se espera agrega peso al desastre. Entonces, de ahora en adelante, en todo lo que hago, espero. Bueno, tengo la expectativa de que va a haber críticas. ¿Y cómo me las voy a tomar? Pues, bueno, ahí es donde entra la sabiduría de poder discernir qué críticas son buenas, ¿verdad? Porque, a ver, no se trata de no escuchar todo lo que te dicen. Muchas veces hay críticas que están muy bien fundamentadas y tienen mucha sabiduría detrás que te sirven para tú mejorar. Pero, obviamente, hay otras críticas que son completamente destructivas, que no buscan construir, sino buscan destruir al otro. Y hay que saber distinguir unas de otras, ¿verdad? Y así es como filtro. La crítica la espero. Pero, ¿cuál crítica me va a hacer servir? ¿Cuál crítica me va a hacer mejor? Y esa es la que tomo. Nada, los demás, la verdad, ni la leo, ni me tomo el tiempo. ¿Verdad? Entiendo que, es más, hasta haciendo compasión por esas personas que quizás puedan esconder, a lo mejor, una frustración y algo que les causa mucho malestar en su vida y terminan proyectándoselo hacia las demás personas. Entonces, si tú te encuentras en la situación de querer empezar a hacer algo, ¿verdad? Y tienes miedo a lo que otras personas van a pensar o decir de ti, te quiero decir que una cosa que puedes hacer es, de entrada, esperar que te van a criticar. Y si no puedes, y si al imaginarte las críticas de los demás, dices, no voy a poder responder, o sea, no voy a poder tolerarlo, pues bueno, entonces no vas a poder hacerlo, porque entonces cualquier opinión, en algún punto, va a terminar obstruyendo todo lo que quieres hacer. Entonces, imagínate, espera la crítica, te van a criticar. Eso, no hay forma de que sea lo contrario. Tú no puedes controlar la opinión de los demás, pero lo que sí puedes controlar es cómo respondes a las críticas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vas a responder a las burlas y demás? Ignóralas. No les des el gusto a estas personas, no les des el gusto de dejar de hacer algo por burlas sin sustento. No les des ese gusto. Acuérdate que las cosas las haces por ti. Y para las personas que se pueden beneficiar de lo que quieres hacer. No para personas que ni siquiera están dispuestas a escucharte de manera imparcial, sino que simplemente están buscando cualquier cosa para destruir lo que quieres hacer. No los haces, no estás haciendo eso por ellos. No les des el gusto, ¿verdad? De dejar de hacer lo que tú quieres. Y también aprende a tener la sabiduría de escuchar opiniones de autoridades o de personas que realmente saben del tema, ¿verdad? O personas que te quieren realmente. Cuando realmente hay una crítica que te puede hacer mejor, eso sí, escúchalos. Eso sí te va a servir para ser mejor. Pero espera la crítica. Espérala.